Hola a todos quienes son el Strictor, hemos improvisado un torneo oficial acá ¿Cómo va a ser el método? Va a ser tres usuarios en cada sala, el primero pasa a la final directo y los otros dos se van al repechaje con el usuario de la otra sala las canciones van desde 125 hasta 150 es la más... Empezó la primera ronda del torneo en FIFA Online y en paralelo estamos con otra ronda del torneo y en paralelo estamos con otra ronda del torneo ¡Papita! 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 Hola a todos chicos y chicas, hemos finalizado el torneo aquí en FIFA Online de Trujillo Moche. Hemos finalizado un torneo oficial donde todos han sido divertidos a full y cada uno recibe su poster de Aude San Martín. Estamos haciendo miles y miles de sorteos. Acá estamos con el administrador de FIFA Online que está apoyando para sopear algunos caramelos. Por navidad. Por navidad. Vamos a sopear algunos caramelos. Esto es una iniciativa propia de los administradores de FIFA Online. Gracias a ellos se está organizando este torneo de manera muy rápida, de manera muy divertida. Gracias a la staffle AudisonPants.net con el staffle acceso 5.0. Y les salve Skriptor. Ya saben chicos, hemos tenido muchas actividades aquí en Trujillo que ya estaremos fogeando para que puedan ver todo. Listo, se fue todo chicos. ¿Has tenido alguna otra próxima actuación? Un salve Skriptor. Bye bye. ¡Mira! ¡Mira! Están queridos. Están queridos. Están queridos. No, 3 días llegaron. Ah, 3 días. Díganme para... ... 3 días. ¡No me dices! Tres, pero acá está. No, no. El niño. Otro más. Tres más o menos. Tres más. Tres más, tres. Quiero que vaya tu nombre. Olí. Mira, te elimino a ti. Bueno, chicos. Acá estamos en la firma de autógrafo de Trictor. ¿Te lo hago? ¿Ya te lo firmó? Sí. Para Draco de Trictor. Muchas gracias por participar. Bueno, chicos, este evento fue auspiciado por Audición Fans, la primera fansite de Audición. Gracias. Hola a todos, chicos, chicas. Estamos acá con los administradores de la cabina Land Center People Online. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este mini torneo que hemos hecho así de relámpago? Excelente. Muy bien. Este, se ha convocado una gran cantidad de jóvenes que están ansiosos por participar en estos torneos oficiales. Y además, este, el regalo de Kais, el acceso a Kais y los pósters que también les llaman la atención. Los pósters que bastante les llaman la atención. ¿Y ustedes cómo, no sé, ustedes esperaban la expectativa de que en algún momento su cabina se iba a llenar de gente de Audición, de los juegos del acceso 5? ¿O estaban proyectados para un Counter o otros juegos por ahí que pueden existir? No, las cabinas las hemos estado proyectando ya para los juegos online en general, ¿no? Claro. Los de última generación y, este, al ingresar a Audición, a abrirse Audición ha sido un gran alce de juego. Un cambio de juegos total. Sí, sí, sí. Ahorita prácticamente en las cabinas los chicos vienen siempre a jugar Audición. Sí, ahorita están entrando al Operation 7. Claro, Operation 7. Y están poco a poco haciéndose ese juego también, ¿no? Ah, ok. ¿Cuáles son las características de las computadoras que tienen acá? Bueno, las características, nosotros tenemos los usuarios AMD, 3.0 para arriba, 2 GB de memoria mínimo de cada máquina y tarjeta de video de 1 GB. Ah, ok. ¿Y con cuántas computadoras cuentan ustedes? Actualmente estamos contando con 28. ¿28 computadoras? ¿Y piensan ampliarlo en algún momento? Sí, estamos proyectando porque la acogida, la acogida que tiene ahí. La demanda es buena. Sí, la acogida es muy buena. Bueno, este, muchas gracias a ustedes también por apoyarnos en este torneo que quizás lo improvisamos un poco porque recién lo publicamos el día de ayer. Ajá. Pero de todas maneras vayan preparándose para un gran evento en esta cabina, de todas maneras. ¿Algunas últimas palabras que le quieran decir a toda la comunidad de Exceso 5? Bueno, a la comunidad de Exceso 5, que sigan participando en los programas oficiales, en el juego de Audition de Operatio 7 y que los esperamos a todos los ciberjugadores de Exceso 5. Que vengan siempre a People Online en Moche de Trujillo. Ok. Listo. Gracias a ti. Estamos acá con los administradores. Gracias.